hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí bueno vamos a hacer aquello vamos a buscar el deportivo vamos a hacer el clipollas un poco que ya estoy un poquito harto de tanta construcción me gusta la excavación si hubiese sido excavando según lo que no lo hago no pierdo el tiempo pero como esto a mí no menos menos el hormigón ya lo he dicho varias veces y además tengo curiosidad por saber si por aquí podemos bajar con el coche así que vamos a hacerlo vamos a ir al mapa y nos vamos a ir al concesionario y vamos a probar este dicho como no corremos ya cabrear venga así que ya tengo pasta venga ya tengo el deportivo que guay ya puedo pasearme por todo el mapa venga a ver dónde está el botón que quiere apretar es que no sé ni dónde está el botón de lo emocionado que estoy ahora vamos a subirnos a nuestro maquinón aquí está a ver cómo es por dentro que todavía no lo he visto no sé ni cómo es vamos a subirnos bueno me esperaba un poquito más no es una zona bien porque no veo la carretera bien tío pues estoy tan bajo que es por aquí o por aquí no las luces que no sé qué lado de la carretera estoy más y ahora estoy no sé qué lado de la carretera está bien tío está chulo este que me la pega casi me la pega no sé qué lado de la carretera está bien tío y yo saltando método semáforo va y yo saltándome todos los semáforos va ya pues son agua y me encanta ni está chulo no sé qué es lo que es lo que me gusta esto es muy bonito el interior pero es esta nueva carretera sí vamos a salir afuera lo vamos a ver desde afuera a ver si puedo entrar venga a ver si toco morro no es como si lo hubiesen ya hecho expresamente para que los curiosos como yo se metieran con el coche tío lo que no me gusta es esto que hace la cámara pero ya sé que es porque estoy dentro de un agujero veis este sería los agujeros para la gente rica la gente que la gente top los vips aquí tienen su coche reservado nadie puede tocar por los lados y pueden abrir las puertas veis yo creo que es que yo intento buscar el sentido a las cosas porque si yo me preguntaba por qué me han hecho la rampa aquí hubiesen aprovechado mejor el espacio y el giro hubiese sido menos cerrado y después caía es que en los parkings de verdad ya lo tienen así pensado los parkings de hacer unos cachos para que haya gente que alquila no compran esos esas plazas para que nadie les pueda pues darle con la puerta o ya me entendéis ¿no? y esto es lo que yo me imagino no sé si lo han hecho queriendo los creadores del juego pero es lo que me imagino que es que aquí habrá una plaza y aquí habrá otra para gente mía porque sí que uno lo tendrá más fácil para entrar y salir y el otro pues tendrá que colarse por todos los pilares que hay que yo creo que tendrá que ir por allí y dar la vuelta a todo el parking para entrar y salir bueno, sí, para entrar y salir porque uno aparcará de cara y el otro aparcará bueno, tendrá complicaciones lo que yo veo es que no puedo salir de aquí ahora a ver creo que no haya enclavos vale, puede entrar, se puede entrar, se puede circular uy, pilar se puede entrar, se puede circular bueno, a ver aquí si subimos bien y no tocamos pues está bien, tío, está currado, eh me ha gustado vamos a dejar el bichaco este a casa tiene apariencia de medio, a ver medio Aston Martin y medio Mustang, no sé, es como una mezcla de Aston Martin un poco de Mustang un poco de Mustang y tiene como algo también de Porsche sí, no, porque parece, así de lado parece Mustang o un Aston Martin aquí, en lo que es la trasera no sé si os fijáis, ¿veis? parece un Porsche GT un GT o un... sí, un GT es como una mezcla de tres o cuatro deportivos reales uy, sí, porque me voy ahora lo voy a dejar a casa y me vengo a trabajar no, si no me voy a dar un paseo por aquí estoy por irme a la... de esto a la autovía aquella voy a ver cuánto coge dónde está la autovía no, por aquí se puede ir a la autovía, sí no, por aquí se puede ir a la autovía que me la pego, tío ahora entramos en la autovía Aquí está, vale No, no me he metido en autovía Me he metido Qué fallo, tío, cómo lo he hecho Estoy en un polígono Esto qué es Ni siquiera salen en el de esto En el GPS ¿Dónde me he metido? Esto es la primera vez que lo veo, eh Mira, ha caído bien Así no podemos ver el mapa Esto es un paseo marítimo Yo creo que aquí no pueden entrar los coches Pero yo me he colado No sé ni por dónde, pero me he colado Mira, qué chulo La playa ha sido Esto que viene de día A ver si hay gente Aquí hay algo en medio Una papelera Aquí está el parking Y ahora tenemos que encontrar La puñetera autovía Porque quiero ponerlo al máximo, tío Quiero mirar A ver, cuando llega la aguja Ah, no Sí, bueno, la aguja es Sí, es halógena Hay halógena, de hecho Es analógica Vale Estamos llegando la autovía Me parece ahora Puede ser Todo esto es nuevo, eh Me quiero salir Que quiero ver cómo es Todo esto es nuevo para mí Venga, tío Muévete No quiero estar por ahora Quiero ir a hacer un Un poquito el loco No Por aquí no Lo que estoy buscando Por aquí va Por aquí es donde voy yo Allí al lado estoy Voy a dar una vuelta A todo el mapa La autovía esa Que recorre el mapa Si la encuentro Y una vez haya hecho la vuelta Me voy a trabajar Cuando salga el sol, eh Dentro de cuatro minutitos Nos volvemos a trabajar, va Ahora nos paseamos Que estábamos contentos Estamos eufóricos En tener un deportivo de lujo Pero hay que volver a currar Todos los semáforos currar Bueno, da igual Soy rico Puedo pagar multas Dos puntos Mira, otra historia Tenemos que ir por ahí La autovía es por aquí Vale Aquí está Vale Venga, vamos allá No veo nada, tío No veo nada No veo nada Que tengo de enfrente 160 Solo, tío ¿En serio? Pensaba que le daba Al de la derecha Esto tengo que hacerlo De día, eh No veo nada De noche, tío Y la dirección no va Nada, gira Sabéis que tengo Mucha zona muerta Mira, ese De un coche deportivo Y lo adelanto yo con el mío No, ya llegamos a la zona De diversos semáforos, ¿no? Ah, no Y pasamos por un puente Buah, ¿este dónde está? ¿Este qué hace? Venga, ¿qué hace paraudilo? Hostia, pues va guay, eh Va guay, tío Está cojiendo Ya lo he ido cogiendo De vez en cuando Aunque sea fuera de cámara Porque me ha gustado, eh De momento no me la he pegado todavía 180 190 190 Venga Este sí que me la he pegado No me ha dado tiempo De esquivarlo Va, me doy a la fuga Va, vamos a casa Que está aquí mismo ya Lo voy a esconder Que le he pegado Ese iba tan rápido Que no me ha visto Ah, no Este no era el cruce A ver si puedo hacer un No Que va ¿Esto qué es? No, esto es el muelle, ¿no? A ver Mira Otro deportivo Esto sí que es un Porsche Panamera Se parece a un Porsche Hostia, es bajito, eh Ya decía yo que no veía muy bien la carretera Qué guapo, tío Qué chulo, eh Hostia, puta Qué bichaco tengo, eh Mira Mi nuevo bichaco, eh Voy a hacer una foto de esas ¿Cómo se hace? A ver Nunca lo he hecho Esto, eh Esto Y esto no es Y para sacar Esto tengo Para ocultar es la G Vale Pero para ocultar Bueno, es igual Ya lo recortaré No se esconde esto No se No se quita Bueno, es igual Anda que no, eh A ver Es este, no El Aje otra vez, supongo Sí Cuadrícula Ah, a ver ¿Qué es esto? Ah, esto es para hacer Vale Para poner recta la cámara O Vale, vale No, no Cuadrícula, no Hostia, pues esto está chulo No lo sabía que existía esto Yo sabía que había un modo cámara Pero no sabía que era esto Anda mío Podría graduar también La luz El contraste Vale Vale, va Vamos a salir ya ¿Cómo se sale de aquí? La G, no es Sí No La I Ocultar Vamos a ver qué pasa Ocultar es la I La I, venga Pero no me oculta A ver si La G Volver Volver es la B Volver Pero ¿Cómo se hace la foto? La X Vamos a hacer la foto ¿Se ha hecho la foto? Tengo la marrón mucho ya ¿Esto qué es? Voy a ver Voy a ver Vale Vale Tío, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué ha saltado? ¡Eh! ¿Y mi deportivo ¿Dónde estoy? ¿Me han robado el coche? ¿O qué tío? ¿Se ha salido del consignorario Y robado mi coche? ¡Ay! Que sustito me han pegado ¡Ay Dios! Que he perdido el coche Pensaba de un mes del mío Que me han robado el coche ¡Joder! Joder, ¿estos qué dicen? ¿Qué hago con el casco y todo? Y mi mamá dice ¿Dónde va esto? ¿Qué con el casco? A ver, esto fuera Esto fuera Y las gafas no Las gafas se quedan ¿Qué? ¿Os gusta mi coche, eh? Está chulo, eh Mira, ya, yo tengo el del lado Más chulo el mío No, ¿qué dice? Más chulo el mío No, el mío Vamos a hacer una carrera Venga Mira, mira, mira Él está dándole la excusa De que no quiere hacer carrera No, no te atreves Acaba de salir concesionario Y tengo más que perder que tú, eh El mío más nuevo que el tuyo Cuida ahí, niño Venga, vamos Vamos a dejar de tontería aquí Esto es un juego para trabajar Y no para hacer el tonto Va No, no me gusta Meterme adentro, tío Voy Voy al dirección contraria, eh Voy en dirección contraria A ver, ¿por dónde se sale aquí, tío? ¿Por dónde voy? Pero, ¿por dónde? Yo aquí también voy en dirección contraria Joder A ver Por aquí Por aquí Ah, aquí está la salida, ¿no? No La madre que me... Por aquí Tiene que estar aquí Vale, aquí tiene que estar Ahí está la salida, vale Mi casa está mirando hacia allí, vale Mi casa está aquí mismo Sí, ahí Pero tengo que dar toda la vuelta No fastidies No, esto no es... No, esto no es un cruce Esto es... Para entrar Tengo que ir por aquí Tengo que oír No está salida, no Vale, ahora ya lo veo Ya sé dónde estoy Pero tengo que dar la vuelta Ahora que pienso Sí, tengo que dar Uy, que le doy Tengo que hacer un cambio de dirección Guau Gordillazo al canto ¿Qué hace? Ah, que soy yo Que estoy en dirección contraria Hostia ¿Qué hace es? Ahora sí, ahora sí Ahora veo leches Ahora que se hace de día, ¿no? Ahora que se hace de día Voy a guardarle el bicho Este no tiene intermitentes tampoco, ¿no? A ver, tengo que reservar una plaza para mi bicho Tengo que reservar una plaza para el bicho Espero que no sea tan grande Que esté vigilado por las nenas Mientras yo estoy trabajando Aquí, bueno, aquí mismo, va Joder, sí que se le da rápido este tío Venga, va Hostia Era hora de tener un caprichito, ¿no? Hostia, ojalá pudiera tener un bicho de estos de la vida real, tío Eso sí, no haría al loco como he hecho ahora Hostia, que han pasado ya como 20 minutos de juego Mira cómo se lo mira, ¿eh? Yo también me lo quedaría mirando, ¿eh? Mira cómo se lo mira, mira Le da hasta penita dejarla aquí Tengo que buscar un sitio donde guardarlo Que no le pase nada en el garaje Ay, qué penita me da dejarlo Vamos a ponernos el casco Las orejeras El casco Ahora Y nos vamos Este también tenemos que usarla dentro de poco Tengo ganas de usarla también Así que ya, vamos Hemos hecho el tonto un poco Así que, ¿qué nos tocaba? Por lo lado, vale Bueno, pues ya tenemos coche nuevo Ya tenemos el deportivo Nos lo podemos permitir, tío Es que ya Somos millonarios casi No millonarios Pero nos falta 200.000 euros Para ser millonarios Y digo falta 200 No menos Porque para ser millonario Realmente tienes que tener Más de un millón No millón justo Así que Digo, claro Millón, 14.000 Entonces ya eres millonario Con un millón no Millón eres Casi millonario A ver que no hace falta Encofrados Vale Encofrados Así no me va bien Me va mejor así Sin leches Ya decía yo que no lo encontraba ¿Ves? ¿Por qué hay este borde alrededor? ¿Por qué no han aprovechado todo el terreno, tío? No entiendo Porque han dejado ese agujero Porque han dejado ese agujero ¿Qué hago? Es que estaba mirando El agujero y las planchas esas Que hay como una rampita Y todo para pasar Tenemos deportivo Ya tenemos la giratoria La cat El remolque Para llevarla Y el camión Y eso ya La cat y el remolque Y el nak Ella es un conjunto No creo que vaya a comprar El bulldozer grande Porque es exageradamente grande Si me sale un Lo que sé Mover una montaña Después quizás me lo pienso Pero Si tengo que comprar uno Será o el Lieber O el Kase No ese Ese bichaco Eso es para mover Montañas No es para hacer Una limpieza de terreno Ni El Kase Y si te iba bien Porque era chiquitito Se metía por todas partes Pero como yo lo hago Con la pala Porque así también Aprovecho las tierras Para venderlas Tengo que sacar los sacos Lo que tengo que coger Esos dos me parece No entiendo ¿Por qué me hacen Coger más de estos Y pueden aprovechar Pues es decir Cuando hacen un piso Las planchas de estas De encofrado Se pueden usar Para hacer el piso siguiente Y no solo el piso siguiente Sino todas las obras Bueno Esto es como una excusita Para hacerte hacer Algo más que Que echar un migón Si Voy a tener que sacar uno No Quiero dejarlo aquí Ahora Va Voy a tener que sacar Los sacos Antes de acabar Tenemos que probar También Hostia No hemos subido Aquí nosotros ¿No? ¿Por dónde De hecho Se sube aquí? Ah no Que hemos pasado Por alrededor No hemos subido Vale, vale Ya subiremos Ya Ya vendríamos Con el coche Tengo que ponerle Nombre a ese coche Tiene Tiene nombre ¿No? No he fijado Ni como se llama Ni la marca Ni el modelo Después No sé Quizás Cuando acabe De hacer esta parte Es decir Es decir Este trozo Bueno Esta misión No No todo el complejo Lo que es el parking Sino La En este nivel Que me cumplo 4x4 Y me voy a dar Una vuelta En medio Del bosque Es decir Mirar a ver Si es Digamos ¿Cómo se dice? Eso Que puedas circular O puedas aprovechar El mapa Si el mapa es abierto Por decirlo de una manera Para ver si Si no No chocas Contra una pared Invisible Como pasa mucho En el farming Que siempre Estás pegando Hostias Yo no entiendo ¿Veis? En este mapa Las carreteras Todas van A un sitio No hay una zona muerta No te pegas Una hostia Contra un muro Eso es lo que veo bien En este y en el 15 También he pasado lo mismo Tú coges una carretera Y siempre ibas A un punto Donde Podías seguir En cambio En el farming Me cago en dios Como te das cuenta Te pega un castaño Eso te flipas Porque hay una pared Invisible Eso sí Te sale una SX Pero ya es tarde Y más si vas Con un coche Como este Que he cogido yo Ya me paso Con la moto Con la 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 BMW Me pego un castañazo Que hasta me subí Por la pared Invisible Y todo Vale Y ahora Sabéis que os digo Esto lo voy a hormigonar Con el covilote Creo que será más sencillo Sí Voy a buscar el covilote Y la cuba Que está encarada De culo Es que la bomba Está Bueno va Ya la tenemos puesta Vamos a Vamos a hacerlo Va Vamos a hacerlo Con la bomba Pero es que a mí me va Esto sí que me va mejor Con el covilote Vamos a probar Si se nos da bien Y si veo que me pongo nervioso Y me cabeo Me cambio a A covilote Tío No me cuesta nada Traerlo Creo que son unos 150 dólares Está muy lejos No sé si voy a llegar Allí Voy a empezar por este Ya que la tengo recogida Bueno Tampoco va tan mal Joder Voy a poner recto Que si no Se me bajaba sola La toma De las narices Voy a subir Y voy adelante Que baje sola ¿Veis? Está aquí quita Son los mandos A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, esto es para bajar Y subir el brazo Si parece este Que quieres hacer tú Subimos el brazo principal Bajamos este A ver si es que Se me baja, tío Se me baja Lo subo ¿Veis? Ahora Tengo paredes Por hacer A ver A ver A ver Que se baja, tío Ahora Si aparto la mano Es porque no quiero Que baje Y así Si compruebo Si es la El juego Soy yo Que no se Lo hace mal Otra vez Iba a buscar Ay Con lo que más Tierra me da Es lo que más Me entretiene, tío Esto en el otro En el otro Me da tanto, tío No era tanto Olmigo, nada En el 15 No había tanto Olmigo, nada Es aquí Excavación Y me da el hormigón Joder, qué rabia Tengo que repostar ¿Qué he hecho? Tengo que repostar Ya Uff, Dios Qué manía Le han cogido Al hormigón De las narices Me dan una mierda Rebaje Y una mierda Pinchando un palo Y el hormigón Todo, tío Es que Qué rabia ¿Dónde vas? Vamos adentro Ya, ya no sé Si voy para allá Me he lejos Por allá De la vuelta Te ha puesto Verde el otro Así que yo Tiro adelante Uy Bueno ya Le hago Yo tengo un camión Y tú tienes un coche Así que No me preocupo No me preocupo Vamos allá A gastar más pasta No Es que siempre Lo hago al revés Pienso que el repostar Es la R Sería lo lógico Y la T Sería pues El taller Y Es que creo que Lo han puesto al revés Pero claro No soy español Y ellos Pues quizás La R Pues Repar Vale De reparar Vale No lo entiendo La T Entonces La T Sí Por aquí Yo no sabía Donde estaba ¡Eh! Pues si llevo La Cuba medio llena Es que no la tenía Activada Vaya que estoy No es que es un viaje En balde Tío Hostia pues no Claro Es que no ha activado La Cuba Solo ha vaciado El Contenido De la Tolva Joder Que tonto soy De verdad ¿Eh? Media Cuba Más de media Cuba Llego aquí Podría haberlo visto Antes ¿No? Bueno Al menos He ido a repostar Se lo tenía que arrancar Y ya está Joder ¿Por qué se gira La cámara Es que no entiendo Si yo no la No la Esto lo tiene Cerrado también Pierdo más tiempo Con estas dos Que con el cubilote Más de media Va, vamos a ver si podemos dejar esto terminado con lo que tenemos Vale, esto ya está No entiendo que es esto, de verdad, no lo entiendo Si es un parking, ¿por qué tiene esta paleta aquí en medio? Vale, lo que quiere esta máquina es suavidad Lo que pasa es que hace esto, ¿veis? La subo y se baja sola Y es lo que me saca de quicio Está bajando Ah, vale, es que Es que soy yo que tengo la mano apoyada Ya directamente así porque si no perdemos mucho tiempo Ya hemos perdido mucho tiempo con el coche Con el deportivo Vamos allá Vale Bueno, ¿qué? ¿Me dejas pasar o no? Otra vez, este semáforo, tío Estoy pensando de buscarme otro camino que no haya tantos semáforos Hostia, este daño viene para acá Hay momentos que me da por respetar lo que son los semáforos Las leyes, bueno, las de estos Coño, el código de circulación, por decirlo de una manera Y otras como ahora Y yo creo que es cuando estoy hormigonando Que no me gusta, es que no me gusta Yo quería excavar, tío Yo cogí ese rebaje porque pensaba que sería la hostia de grande Y después me dan la mierda pinchado en un palo a esos y hormigonar todo Joder, qué mierda ya A ver el coche, vamos a ver a ver qué hace ahora Si se me pone delante, me lo llevo por delante, va No, son dos Son dos los que votan Siempre son ese y el otro Aquí está la punta y el lado de lo que está la punta No el otro Tercero Comenzando por la punta Ya tendría que ir a ver la parienta Ahí en casa Que tengo hasta el buzón, tenía mi nombre y todo Ya no sé de dónde está mi casa No, no la La planta Es la base del pueblo Sino mi casa De dónde salí Ah, la rotunda, es verdad Sí, estaba en la rotunda O sea, que me voy a dar un paso después cuando acabe el vídeo Haber sido mi caso Y si todavía está el buzón con mi nombre Me estaría bien también que en este juego pues Tuvieras que ir a descansar Tuvieras que ir a tu casa Y como en plan vida real, tío Y que las horas no fuesen tan rápidas Es que no paras De día y de noche Es como el 15 Pero con día y noche No sé si, yo creo que tengo un cardíacal Van apareciendo las cosas Justo cuando estás pasando tú Hostia, pensaba que pasaba No lo siento Pensaba que pasaba Ya me voy a comer el gordillo He visto el otro que venía por el otro lado El de la izquierda He dicho Eh No me he dado cuenta del gordillo Voy a hacer una cosa Tengo también curiosidad por saber si Se puede bajar por aquí Está cerrado Está cerrado Ah, mira un martillo Esto pasa por ser curioso Está encerrado Ya, el pony Están cerrado Están cerrados Están Están haciendo obras Hostia ¿Cómo hago esto de la cámara? En serio De verdad No me gusta nada Voy a ponerla así A ver qué hace ahora Mala hecha tiene De verdad Si va aún más rápido Mala hecha De verdad A ver si puedo estudiarlo más, sí, es que bajarlo y esto subirlo, sí, pero es que va más rápido el grande que el pequeño y tengo que ir a golpes. Ah, ya no llego más, ¿no? Allí, tampoco. Este pilar, no. Joder, bueno, este ya está. ¿Para qué se mueve? Si no lo ha movido. Vale, este también. Este no llego, ¿no? A ver. Está estirada, ¿no? Lo he cogido. Puedo ver, puedo probar a ver. No. Eso no llego. Hostia, pero ¿por qué se baja, tío? No. Pero sí, lo curioso es que estoy apoyando el dedo para que no se baje. ¿Veis? Se baja. Eso es porque voy muy rápido y... Vale, esto está al sesenta y cuatro. Vamos a ver este pilar. Vale. Vamos a ver este ahora. Vamos a ver este. De momento no se está quedando, señor, muy bueno. Pero vamos a ver, voy a buscar otra, seguro. No fastidies, ¿en serio? ¿En serio tengo que desmontarla para allá repostar? Joder. A ver si puedo acabar esto. A ver si puedo acabar esto. Ahora iría bien, por ejemplo, cuatro por pato y un remolte con gasolio. Pero como no está... Ahora tengo que desmontar toda la cuba para poder repostar. Ya está. Bueno, ahí la cuba, la bomba. Vamos a... Vamos a repostarla, ¿va? Espera, después... Como esto ya está hecho... Creo que la voy a poner aquí. Ojo, tengo hipo. Sí, la voy a poner aquí. Va. Sí, la voy a poner ahí. Para ir a la gasolina, la tengo que pasar por aquí. Sí, la voy a poner aquí. Sí, que tiene que tener, ¿no? Se parece al mío. El de aquí, del True Master. El de aquí, del true Master. Estoy comprobando, a ver si me vuelven a fallar los hostiles, si me vuelven a fallar me llegan, ya lo he dicho varias veces, si me llegan aquellos chinos, bueno aquel chino que quiero probar a ver si funciona, es un invento que voy a hacer con una placa de unos mandos para USB y un joystick que viene ya eléctrico pues, y veo que va bien, que no tienen juego y no hacen, no son tan sensibles, quizás los cambie por esos, el problema, que esos joystick solo tienen dos botones, uno aquí te es gatillo y otro arriba, así que había pensado que uno podía hacer para mover la carga y el otro pues para, por ejemplo, la giratoria de ruedas que pueda pues estirar el otro brazo, a ver si podemos entrar por aquí, ay no, que habíamos dicho que íbamos allí, ahí, no me acordaba, además había acabado, no, el, el, este, el dormidón se había acabado, voy a buscar más, vale, un poquito más, aquí, que queda recta la, si podemos poner las patas, sin salir a la cabina, vale, vale, hostia, se puede haber pegado, tenemos que poner la más centrada, que parece que la habían hecho justo expresamente, eh, vale, aquí bueno, ya no, ya no lo desmonto más, así es que estoy bajando esto, lo que tengo que hacer es subir y bajar, ahora, ahora me he pasado, bueno, Dios, qué pesadilla esto de la bomba, de verdad, ahora, se queda quieta, no, no, se mueve, qué le pasa, qué quiere, supongo que muevo ratón, lo veis, pero eso no es nada, hermanos, es que lo hace, supongo que cuando muevo ratón hace ese ruido, vamos a buscar más almobón, ya tenemos el deportivo, el bichaco, buena vista, Dios, me encanta, eh, aunque lo que sean, yo qué sé, como unas cosas súper puestas ahí, en plan aquello, qué sé, pero es que queda bien, queda chulo, no me gusta, no veo nada así, me gusta más así, no sé, esto ha sido un flash del radar Raider, me han puesto una multa, me han puesto una multa por saltarme el semáforo, yo tengo dos coches aquí, va, me espero en este, primero, una multa, me ha puesto un plato, yo sé, me he eh, me volunteers, me he alojado un saludo, ¿qué pasa? Entonces ahorita ya lo tiene, yo no voy con ellos al lado de ellas, no lo tiene un tiempo para tugas, porque esta system esней feo de mak los a veces yo creo, lo sé, Glückü degeneramos Gracias. Hay un coche, no estoy viendo el retrovisor, por eso no me atreví a adelantar, pero, bueno, no le he tocado. Mucho deportivo hay en esta zona, eh. No soy el único, no es exclusivo mi coche, hay más deportivos como el mío. Gracias. Ya hemos dicho que de noche los semáforos son cenas al paso. No he girado, no he girado, no he girado demasiado. Tengo que entrar, vale. Tengo que entrar por ahí. Veo la vuelta, vale. Llegado al bordillo, supongo. Joder, otra vez que me he dejado la tapa, no fastidies. Cagún todo. No, no quiero, no quiero esto, leches. Qué manía, tío, dejadme la tapa siempre. La voy a arrancar, eh. Y ahí le voy a quitar los tornillos y la voy a quitar. Es que, no, no tienen tapa las cubas que yo sé. Pero es que quería hacer así como cambiar de camión. No me acuerdo. No. 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 Ahora. Se va pa'l lado ahora, eh. Es porque tengo la mano apoyada, ahí se ve que al apoyar la mano me cuelga más de un lado que el otro. Pero si lo dejo quieto el mismo, si tengo algo así, no. Pues lo hago al revés, siempre. Tendría que cambiar este. Y podemos subir, bajar y bajar, subir, por lo que veo, eh. A ver si llenando este de al lado no tengo que desplegar tanto grasa. Bueno, si tengo que hacer, no tengo aviso. A ver, te veo, vete al centro. Tengo que desplegar. Igual tengo que ir allí. A ver. 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 Tengo que moverla, no voy a venir. A ver. Yo pensaba que esto contaba como todo. Hostia. Qué pasa. Fácil. Tengo que hacer. Tengo que meter sola, tío, mira. No llega más, ¿no? A ver. No, está estirado al máximo. Tendré que volver a moverla. Joder, qué grave, tío. Bueno, vamos a aquellos. Ah, esos ya están. Faltan pilares. Tío. Sí, voy a tener que moverla. Joder, macho, ahora. Voy a tener que moverla. No me lleva, no. Espera, aquí falta un poco. Bueno, es que no va a servir de nada eso. No me lleva, tío. A ver si. Echando un poco más. No. Tengo que moverla. Ay, no, esto no. Cuba. A ver si puedo salir por aquí, como antes. Y hago el reto. Vale. Lo voy a dejar Más o menos por aquí Y que pueda pasar bien Con la otra De caras y pase de sobras Y ya me pondré No, no, espera que me voy a tocar A la pared Vale Joder, tío Mierda, tienen que estar moviendo La puta bomba Cada dos por tres Venga, tío Pabila Esto viene a mirar A lo que estamos haciendo Esto ya se va a chivar Algo del ayuntamiento Que pisa el parque Tenemos la tapa abierta o cerrada Antes de que me olvide Lo voy a estirar y después me voy a meter en la cuba. Esperaba terminar esto ya, no tardar tanto y mira, tanto mover la mierda a la bomba. Vale. Qué bajo, yo lo que quería era apretar este. Es que se baja sola, tío. No, no entiendo esto. Tanto rato, me han hecho mover la punetera. Una mierdejía de nada. A ver, que no veo la bomba. Ya veo que si la bomba esta no se puede poner de cara, trabajar de cara, siempre de lado. ¿Qué más tengo ahora? Ahora. Ni siquiera se puede apoyar las manos en estos mandos. Son tan sensibles. Justo ya debería quitarle zona mortal a los mandos con el juego. Tenía que mirar a hacerlos, los desarrolladores. Pero esto es igual, esto es igual. Por un millonarlo todo. Ala. No, no te pueden decir tres o cuatro. No, todo. En cambio, cuando tienes que excavar, la madre que vas para yo, me quitan lo que más me gusta. Excavación. No, 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 no. No, 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 no. Vale. La separe porque seguro que el día de mañana cuando ya acabe la tapa no podré porque está la cuba. Ahora tenemos que poner eso y lo dejamos ya, va. No, esto ya es otro nivel, ¿no? Mira, ya está, ya se ve la raya, tío, ya está, ya sé por dónde estoy. Vamos a gastar un poquito más poniendo algo y después ya lo dejamos, que es muy tarde ya. Vamos a gastar. 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 Vaya hombre Vaya hombre Que cabronada tío Que cabronada en serio No esto no esto Que cabronada Vaya cabronada Voy a salir por allí mismo Si no la tiro para atrás Tiene la de para atrás De la cuba Material Bueno Esto ya lo dejo Para mañana Para el próximo vídeo Que aún queda un cacho Que esto no lo voy a acabar hoy Así que Vamos a repasar como siempre el trabajo Hay una rampa por aquí Vale Se la han currado Tengo que reconocer Que me está gustando Algunas que me encanta Me encanta Lo han dicho muy bien Pero hay detalles Tiene detalles Tienen que mirar Y arreglarlos ya Vale Luego pongo el ascensor Que si me meto Me caigo seguro Lo pongo a ver que pasa Pruebo ya El ascensor De cara la pared castigado Ya no puedo salir Aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Ahora Joder Estate quieto ya Bueno Esta es la planta Inferior Solo hay una ¿No? Esta y la otra No había dos No, no No, no Solo hay dos Vale Va a crecer el techo Ahora Vale Va a crecer el techo ¿Esto es parking o no? Es que no entiendo Este muro aquí en medio No entiendo Es verdad El muro este No entiendo ¿Qué es? Puede ser que es una terraza A ver ¿Aquí qué hay? Bueno Pues lo dejamos aquí tú Ya en el próximo vídeo Averiguaremos Que ¿Por qué están haciendo Este muro aquí en el medio? Y porque aquí No hay paredes No No entiendo Porque no hay Ni paredes Ni Ni muros Ni pilares Ni nada No Deben ir prefabricados Supongo No sé Va Lo dejo aquí Y en el próximo vídeo Espero acabarlo ya Y salir de dudas Así que Ya sabéis Si queréis Saber lo que va a pasar En el próximo vídeo Pues miradlo No tenéis otro remedio Venga Adiós Y gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!